Música Se desarrolló recientemente en Santa Fe la 17ª edición de Trombonanza Trombonanza es un evento de jerarquía internacional que engalana la cultura santafesina Bueno, buenas tardes, mi nombre es Pablo Fenoglio yo soy músico trombonista soy original de la ciudad de Córdoba y toco en Buenos Aires, en la Orquesta Filarmónica del Teatro Colón y en la Sinfónica Nacional estoy aquí para participar como profesor de este maravilloso encuentro que se produce aquí en Santa Fe y que es único en el país uno de los pocos en Latinoamérica y sin duda el mejor encuentro de Latinoamérica de música relacionada con el instrumento trombón, tuba y euphonio este encuentro es un maravilloso evento que se realiza anualmente que convoca a profesores de todas partes del mundo de Estados Unidos, de Alemania, de Europa bueno, y también de Sudamérica y a estudiantes que vienen de todo el país tenemos gente que viene desde Río Grande en Tierra del Fuego hasta Jujuy y que bueno, nada nos nuclea acá por nuestro amor a la música y por nuestro amor al trombón y a la tuba y a todos los instrumentos de metal entonces esto se genera acá no por casualidad sino porque el principal propulsor de todo esto es Santa Fe Sino Rubén Carugui integrante de la Orquesta Sinfónica de Santa Fe y bueno, gracias a la convocatoria de él estamos aquí en esta maravillosa ciudad de Santa Fe que nos recibe siempre con los brazos abiertos Auspicia este espacio Ministerio de Innovación y Cultura Gobierno de Santa Fe Provincia de Santa Fe Provincia de Santa Fe